No hay una meta ni un destino, solo un camino que cruza. Nadie sabrá cuánto han sufrido para llegar a donde están. Siguen luchando por sus causas, no alberga opción el fracasar. Y otros se llevan las medallas que se ganaron a lanzar. ¿Dónde sacarán sus fuerzas que les empuja un día más? Es la virtud de la paciencia la que me lleva hasta el final. Hoy lo he encontrado en otro niño y en esa madre que se va. Nombres anónimos me han descrito como la vida te cambió. En sí mismo tiene fe convirtiéndote en un héroe. En sí mismo tiene fe convirtiéndote en un héroe. En sí mismo tiene fe convirtiéndote en un héroe. En no dessas pertenullen, siempre se musculpe. ¡Gracias por ver el video! En sí mismo tiene fe, convirtiéndote en un héroe Poder ver bajo tu piel, descubriéndote en un héroe En sí mismo tiene fe, convirtiéndote en un héroe Dime por quién has venido aquí a esta vez Si no estás bien corrido, ¿cómo encontrarás? ¿Quién es? ¿Quién es?